Bienvenido a otro video de la Inversionista Inteligente, mi nombre es Juan David Pinto y el día de hoy estaremos abriendo 4 paquetes de NBA Topshop, el segundo paquete que sacan de la WNBA y el día de hoy también abriré mi primer paquete y abriré 3 paquetes más de diferentes integrantes del grupo de la Inversionista Inteligente. Si te gustan ese tipo de videos de NBA Topshop por favor dale like, suscríbete, activa la campana para que seas el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video. Sin nada más que decirte, comencemos. Estos paquetes de la WNBA salieron el día de hoy, valieron 9 dólares cada uno. Y como les salió en un video anterior que les di 4 consejos de NBA Topshop, estos son uno de los paquetes más rentables, ya que no le pierden ni un solo dólar. Ahora nos vamos a proceder a abrir el paquete. Estos paquetes comunes tienen un total de 3 momentos. Empecemos por el primero. Número 11.000. Leisha Clarendon. Una muy buena asistencia. Me salió un rango 11.000 de 12.000, el cual tiene la insignia de NBA Topshop. Esa insignia representa que es el primer momento de este jugador, por lo cual en el futuro puede que sea muy valioso. Abramos del segundo momento. Número 7.700. D.D. Richards. Que es una muy buena canasta. Este es un rango 7.000 de 12.000. Esa diferencia del otro tiene la misma insignia de NBA Topshop, pero tiene dos insignias más. Entre más insignias tenga, mayor será su valor. Jordan Canada. Este es un rango 9.000 de 12.000. Este también tiene el mismo insignia de NBA Topshop. Como ya les vengo mencionando, este paquete es muy rentable. La mayoría de veces esto es lo normal que te puedes encontrar en un paquete común. La mayoría de esos momentos rondan entre 10 y 15 dólares. Vendes un momento y ya ganas lo que invertiste en el paquete y lo demás vendían a ser ganancias. Y como pueden ver, ese momento es el más valioso que tengo de los tres que me salieron. Ahora vamos al segundo paquete. Este es el segundo paquete que es de un integrante del inversionista inteligente. Vamos a abrir el paquete. Esperemos que nos sacan momentos mucho más valiosos. Aunque el anterior no nos podemos quejar. Ahora empecemos por la mitad. Oh, 6.000. Brianna Turner. Muy buena canasta. Y es un rango, la verdad, que está muy bien. Es un rango 6.000 de 12.000. Y como ustedes están viendo, la mayoría de esos momentos que nos saldrán el día de hoy tendrán a la insignia Topshop. Porque son el segundo paquete que sueltan de la WNBA. Y por lo cual esos momentos en el futuro pueden que tengan muy, muy buen valor. 10.000. Dana Evans. Un muy buen triple, la verdad. Este es un buen momento. Este tiene tres insignias, por lo cual su precio es un poquito mayor al anterior. Tiffany Mitchell. Este es un muy buen momento y es un 10.000 de 12.000. La verdad es que se asemeja mucho al anterior y es un muy buen paquete. Este momento de los que me salieron es el que tiene más rango, que es un 6.000 de 12.000, que la verdad está muy bien. Ahora procedemos a abrir el tercer paquete. Ya este es el tercer paquete que abrimos el día de hoy, la tercera cuenta. Me acaba de salir de un momento 600. Leisha Clarendon. Es un rango 600 de 12.000. La verdad es que está muy, muy bien. Esperemos que el segundo momento mantenga el nivel. Es un rango 5.000. Tijona Carindon. Un rango 5.000 de 12.000. Este paquete la verdad es que está mucho mejor que los anteriores. Ahora, el último momento. Es un rango 8.000. La verdad es que este paquete subió muy bien. Los rangos están muy, muy, muy bien. Este paquete la verdad es que me gustó a Sandy. Tiene un muy buen rango. Y como pueden ver, este fue el rango más alto que me salió, que es un rango 600. Y ya nos procedemos a abrir el último paquete. Este es el último paquete que nos queda por abrir. La verdad es que está muy bien en los paquetes anteriores. Han salido muy, muy buenos momentos. Empecemos. Rango 4.000. Tiffany Hakes. Muy, muy, muy buen momento. Muy, muy bien. Continuemos. Tia Cooper. Y ya este es el último momento de los cuatro paquetes que abriremos el día de hoy. Un rango 4.200. Amanda Sao y un muy, muy buen tapón. Este fueron los cuatro paquetes que abrimos el día de hoy. Como aquí pueden ver, este fue el rango más alto que me salió el día de hoy. Déjame saber en los comentarios si conseguiste alguno de estos paquetes. Como pueden ver, estos paquetes son muy rentables. Después de ganar el doble puede ser de lo que te costó el paquete. Este paquete cuesta 9 dólares alrededor. Y esos momentos, al ser de los primeros, pueden que cuesten muy buen dinero. Las insignias mismas que le hemos anteriormente lo representan. Normalmente, NBA Topshop saca dos paquetes mensuales. Si quieres estar informado de estos paquetes, te dejaré nuestro Discord en la descripción para que estés enterado de NBA Topshop de Axie Infinity, inversiones en general, y también para que participe de nuestros sorteos que realizamos en Discord. Si te están gustando este tipo de videos de NBA Topshop, por favor, dale like, suscríbete, activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos un video. Sin nada más que decirte, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!